Hola, soy Nereida la Sirena con Celestial Soul Bones y estamos aquí hablando de la luna llena en Capricornio. Está pegadito a los 8 grados de Capricornio este diciembre y cosas de la luna nueva. Ya sabemos que la luna nueva siempre se trata de empezar cosas nuevas o ocurrencias nuevas en nuestra vida y cómo podemos saber dónde se cae esas, pues en dónde, en cuál parte, el sector de nuestra vida. Ya saben que siempre hay un poco la lección de astrología que la rueda, ok, el círculo de la astrológica se separa en 12 sectores, en 12 casas. Y esas 12 casas representan diferentes sectores de nuestra vida, que sea la familia, el amor, el entretenimiento, nuestra conexión con el universo espiritual, nuestros estudios, cómo manejamos nuestra vida económica. Pero bueno, con todo eso vamos a continuar, pero primerito, primerito les quiero decir, Sí, feliz días festivos, ¿verdad? Porque hay muchos diferentes. Yo sé que durante esta temporada tenemos el solstice, ¿verdad? Del invierno. Que siempre para mí es más como el empiezo, no un término, como el año nuevo mejor. Porque eso es cuando las horas, ¿verdad? De la oscuridad son más que las horas del sol. Entonces, cuando empezamos ya, el próximo día empezamos tiempo donde hay poco más. Los días se están alargando un poquito, 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 poquito más hasta, ¿verdad? En junio. Bueno, entonces, eso es algo que me fascina porque eso es también que yo acabo de, pues tengo unos, yo que soy cáncer Leo, ¿verdad? Y tengo mi Mercurio y Marte en Leo. A veces se me tarda para ser más flexible y para, ¿cómo se diría? De ya combinar la nueva situación de los cambios de las horas. Y siempre cuando pasa esto digo, ok, yo ya estoy lista, ya puedo yo manejar más en la oscuridad y hacer cosas, manejar mi vida, claro. Oye, también los carros, pero luego va cambiando las cosas, pues acaba yo de ajustarme todo, ok. Y quizás en sus vidas es la misma cosa. También les quiero recordar que, pues vamos primerito, primerito con el símbolo sabían. Y aquí les voy a poner, el símbolo sabían es ocho grados, ok, de Capricornio. Bueno, y se trata de pájaros en la casa cantando alegremente. Qué bonito. Estamos hablando de la estabilidad, de seguridad, que uno siente cómodo, uno siente protegido porque está en una casa, a la vez no enjaulado, pájaros que pueden volar y están, cuando cantan en la casa o alguien está cantando en la casa, están compartiendo, ¿verdad?, esa energía positiva, esa alegría. Están compartiendo todo, todo, esas energías y conectando, alabando a la vida, dando sus gracias, ok. Y eso es bueno porque en cuando estamos subiendo nuestra frecuencia, nuestra vibración, eso es cuando vamos a traer más, 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 más. Y cuando podemos ofrecer la energía y no tanto ser uno de esos que son pendientes en otra gente que siempre quiere sacar, sacar, sacar energía, ok. Entonces, eso es cuando ya estamos más estabilizados, más enraizados y estamos madurando y sentimos más a gusto en nuestro cuerpo, nuestra alma y en nuestra vida y podemos compartir, ok. Pero también todo eso se ocurre por nuestra perspectiva. Las emociones están dirigidas por nuestras perspectivas, nuestras maneras de pensar. Cuando pensamos que hay algo negativo y te mortificamos o tenemos miedo, tenemos que algo va a ocurrir, luego también nuestra ansiedad se sube, nuestra bilis se sube, ok. Mejor dicho aquí por el hígado, ok. Todo eso cambia, pero nosotros mismos tenemos ese poder de ser esos pájaros cantando alegremente, compartiendo con todos, ok, constantemente en la casa, ofreciendo eso, ofreciendo ese amor incondicional, ok. Entonces, piénselo bien en qué manera ustedes pueden ofrecer más vibración y positiva. Porque recuerda que cuando la gente ve que estamos enraizados, que estamos felices, pero no felices por afuera, pero realmente felices por adentro, 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 ok. Cuando dejamos la necesidad de sentir culpable, cuando dejamos esas necesidades de, ay, debería de guardar rencor, no, 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 remordimiento, no, o preocupación. Yo sé que una de mis preocupaciones tremendas, tremendas, nomás las voy a compartir, pero yo creo que todos los padres pueden sentir igual que hago bien por parte de mi hijo, que lo que yo, que hago yo para cumplir mis deseos, mis quereres y necesidades, mis propósitos de alma, no interfiere en yo ser la mejor madre para mi hijo. Y a veces, por eso a veces no estoy cumpliendo con ustedes, haciendo los videos, y a veces tengo más tiempo, ¿verdad? Pero, aunque él nunca me ha dicho nada, eso es solamente algo que yo llevo aquí, y yo tengo que decir, ah, mira, él es un buen muchacho, ya no sé, iba a decir niño, pero me imagino va a decir, ¿qué me estás diciendo niño? Ok, es buen muchacho, tiene buen corazón. Claro, nadie de nosotros vamos a cumplir cada deseo de nuestros padres y ser perfecto en los ojos de padres, pero es porque estamos aprovechando de revivir nuestra juventud en como lo gustaría haber vivido, ¿verdad? Y que nosotros mismos no hemos cumplido. Y eso es muy importante recordar y ponernos en nuestro mismo plazo. Ok, entonces, aprovechar este tiempo de, estos días de vacaciones o días de festivos y comparte esa energía positiva a todos, todos. Y a todos ustedes también recuerdan que no importa el pasado. Recuerden que mucho de nuestro pasado, sin inseguridades y cosas así, y está dirigido por, porque, de lo que pensamos nosotros que faltamos o hubiéramos gustado, pero hay que estar agradecidos y recordar que con cada día, con cada segundo, estamos recreando nuestro futuro. Estamos, somos los gran creadores de nuestro destino. Nomás lo ponemos en plan con el gran, divino creador. Y eso es muy importante, recordar el mismo poder que tenemos todos nosotros, ¿ok? Ahora vamos a continuar con la astrología de la luna nueva. Ahora, la luna nueva está en Capricornio. Muy importante porque varias cosas están ocurriendo en Capricornio. Piénsense, ya saben que Pluto ha estado en Capricornio por varios años ahorita, pero la luna, ¡ay, Ragnar! ¡Ay, este gato! Ok, la luna nueva está conjunto con el asteroide Reiki, ¿ok? Que es buen tiempo para dar esa energía, conectar con el universo, compartir esa energía positiva. Y también, esta luna nueva está conjunto con Mercurio en retrogrado. Ahora, recuerda que yo sé que hay mucho, 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 si ven mis videos generales, tengo una explicación de Mercurio en retrogrado y cómo es. Pero uno tiene que recordar también que, mira, si hay gente que han sido nacidos con su Mercurio natal en retrogrado, ellos están completamente, sienten cómodos. A veces también son más reservados en cómo se expresan, son más aquí dentro, ¿verdad? Y la cosa es también ellos, todo lo que, las advertencias que dan hacia, cuidado, Mercurio está en retrogrado, ok, es la propaganda para poner miedo en las personas. Eso es más usarlo como unas regletitas, pero las personas que lleva Mercurio en retrogrado en su carta natal, ellos no tienen que estar, no tienen que seguir esas mismas límites y fronteras y reglas para mantenerse enraizados. En cambio, ellos pueden ir más adelante y abrirse. Ellos pueden empezar un trabajo completamente nuevo, ok, y tener negocios nuevos. Lo bueno será y tener mejores resultados, que ellos están trabajando con otras personas con el Mercurio retrogrado. Así no hay rencor que una persona dice, ay, mira, pues yo firmé esto. Y la otra persona que siente bien, dice, oh, todo bien, pero la otra persona que no tiene Mercurio retrogrado, después de un mes va a decir, ay, ¿por qué firmé yo ese contrato? Entonces, eso es algo un poco un baile, ok, que uno tiene que fijar y qué tanto se puede manejar eso, ok. Pero también Capricornio uno tiene que recordar que hice esa, la chiva, ¿verdad? Que siga adelante y sabe cómo manejarse y dar esos pasos cuidadosos ahí en las montañas, ok, en las rocas y sin deslizarse. No es tan grande, pero se mantenga el balance. Y también uno tiene que recordar, y les voy nomás a un aviso. Si ustedes tienen su, especialmente con Saturno en Sagittario, ahorita, si tienen alguna, como diría, signo en Capricornio y a veces también en cáncer porque lo que es, es un efecto de boomerang, ¿verdad? Ok. Entonces, mantengan bien su flexibilidad en su cuerpo, los huesos, el catílago, tomen suficiente de magnesio y calcio. Recuerden que no soy doctora, nomás soy coach de salud también. Si ven la otra parte de mi sitio, ahí en heredalacirena.com o en celestiosolones.com. Sin embargo, me gustaría avisar que ese es buen tiempo de, de, estás seguro que estás aprovechando de las frutas que, que son de esta temporada, ok, para dar, mantenernos sanos, ok, y fuertes a la vez flexibles. Porque ser fuerte no quiere decir, ese, si no tenemos la flexibilidad, entonces vamos a tener problemas y especialmente con ahorita las piernas o porque Saturno y las cadernas está en Sagittario, necesitamos esa flexibilidad. Entonces, esa flexibilidad para podernos, a sostenernos y seguir adelante. Y recordando también que a veces si trabajamos demasiado, nos quedamos a solos, ok, y solamente si estamos dando, trabajando para ofrecer nuestro propósito de alma, ayudar y contribuir a la sociedad, entonces sirve de algo, pero no en cambio de faltar nuestras responsabilidades a nuestras relaciones porque eso es muy, muy importante, ok. Ok, y menciono eso porque tenemos que ver dónde son nuestros límites. Saturno que dirige a Capricornio está en Sagittario y está conjunto con Juno, ok, Juno. Entonces, eso es muy importante recordar qué es lo que necesitamos. Sabemos en nuestras relaciones qué es lo que necesitamos y cómo está en Sagittario en nuestra relación espiritual, nuestras relaciones místicas. Cuánto tiempo ustedes toman a solos para conectar o cuánto tiempo ustedes ofrecen a otra gente en tu compañía a conectar con el más allá. Porque si nosotros siempre estamos pendientes en otra gente, luego estamos siendo vampiros energéticos y no estamos ofreciendo a las personas para, como se dice, a rejuvenarse con las energías del universo y del más allá de Dios y con sus santos, sus espíritus, sus, ok, orillas, todos esos, cada quien, cada religión, cada cultura, ok, tiene esa necesidad, no importa, no importa, a tener que reemplazar, a rellenar su maná, su, su ma, su, su chi, ok, esas energías, ok, y es muy, muy importante. A la vez, Júpiter dirige a Sagittario y Júpiter ahorita está en Libra hablando del balance en nuestras relaciones. Que piensen bien y busca la justicia, busca que la igualdad, ok, que es lo que representamos, estamos dando y recibiendo igual. Recuerda que las escalas representan la expresión que uno dice, ah, tiene valor tanto de mi peso, ok, mi peso en oro, entonces, ¿qué tanto estás ofreciendo y recibiendo o es puro tú, 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 tú? A la vez también está uno ofreciendo eso, ese Júpiter, ok, que está en Libra, está cuadrando con Pluto. Entonces, esas ideas psicológicas, sentimos esos obstáculos, porque de nuevo, ¿quién somos nosotros? Estamos cambiando esa, nuestra conciencia conservativa dirigida por los institutos, por la religión, por el gobierno, por el sistema de educación público, entonces, estamos pudiendo balancear todo y cambiar nuestras perspectivas, no solamente del mundo, pero de nosotros mismos, nuestras necesidades, ok. Y a la vez, eso es, ese cuadro está haciendo un cuadro de, un cuadro T, estaba de cruz, no T, ahí con, fíjense aquí, con Urano, que está retrogrando, pero se está estacionándose, ok, a la vez conjunto con Sibel y también con Ceres. Entonces, tenemos todo esto ocurriendo aquí en Ieris, ocurriendo aquí en el signo de Aries, ok. Y el signo de Aries es empezar a ser el líder, ok, el guerrero y a veces demasiado hacer acción sin pensar primero. Y esa es la situación, porque cuando no estamos, ok, Urano está diciendo, mira, hay que cambiar las cosas, vamos a cambiar las cosas. Y como está en retrogrado, está diciendo, hey, ok, mira lo que está pasando. A la vez está haciendo un trino con Saturno en Sagittario. Tenemos mucho fuego para ir adelante y vámonos. Y reconociendo cuáles son esos límites para ir adelante, a la vez empezando a algo completo nuevo. Porque Sibel, Ceres, representan a la Madre Gaia, Madame Pele, ok, Yemayá, todos esos, las vírgenes, porque iba a decir de Guadalupe, de Caridad, de Fátima, de Lourdes, ok. Depende de dónde son ustedes ahí en el mundo, pero todos tienen diferentes nombres. Sin embargo, estamos hablando de la necesidad de dar, ok, de recrear, de abrirnos y ofrecer. A la vez no podemos recrear si estamos solamente enfocados en esas cosas del instituto. Ese es Pluto en Capricornio. Si estamos diciendo, ay, pues, ¿cómo me va a ver el gobierno? ¿Cómo y las miradas, las apariencias? Tenemos que romper contra esas apariencias. Da permiso. Estaba viendo un show donde una señorita estaba en una fiesta. Y esto es muy importante porque, hablando de Pluto y retrogrado en Capricornio, y ella estaba en una fiesta y ella, su hermana, es alguien, una artista famosa. Entonces le preguntan a esta señora, pues, oye, fulanita, pues no me dice fulanita, pero dice, ¿y tu oficio qué haces de profesión? Y una de las otras personas dice, ah, pues, ser la hermana de tal y tal. Y ella nomás como, oh, pues, ¿qué hago yo? Y a veces eso es importante porque pensamos, yo tengo que tener algo yo a solas. Pero uno tiene que recordar que, ah, ¿cómo diría? Yo sé que yo estoy muy agradecida a la gente que me ayuda, al señor Ray de mi, ok, el técnico, a mi hijo que cuando estoy muy, muy ocupado, que es buen chef, cocinero, wow, ok, le he entrenado muy bien y estilo paleo y, y, ah, de, de vegan, vegetariano también. Estoy, wow, a mi otra ayudante, Liz, ellos son mis, son mis igualdades ellos, porque sin ellos yo no podía estar aquí ayudando, ok, también a otros compañeros que me ayudan a hacer ciertas cosas. Así yo puedo concentrar completamente en la astrología y en la salud. Y también, pues, esta temporada me ha encantado porque he estado haciendo más bodas y quinceañeras y cosas así, y baptismos, entonces, dando las bendiciones. Pero lo que digo es, en esta parte, con este show, las muchachas dicen, pues, soy la hermana de tal y tal, sintió que no tenía valor, pero esas personas nos ayudan a nosotros, a otra gente, y son muy importantes. Yo sé que mi abuela siempre ha sido una mujer de casa, ama de casa, y ama de casa, es dueña de la casa. Sin ella, esos muchachos de esa casa, mis tíos, mi abuelo, mis primos, no podían funcionar. Entonces, ella ser encargada de esa casa ha permitido que otra gente podía enfocar en sus queridos, oficios, deseos, planes de alma, a cumplir esos. Y a la vez, ese es su destino. Cuando uno ve astrológicamente, ella tiene su nodo del norte en cáncer. Imagínense. Entonces, lo que digo es, cada quien tiene su importancia solamente porque no vemos el nombre en luces, o porque no se conoce tal y tal persona, no quiere decir que no tiene valor. ¿Ok? Cada quien sí tiene ese valor. ¿Ok? Y hay que recordar eso y respetar la igualdad de los almas. ¿Ok? Durante esta época, eso es lo que está diciendo. Y recrear y empezar y aceptar. Uno puede decir, pues, ¿cuál oficio es más importante? Cada oficio es igual de importante. Por eso, la energía buena es lo que podemos repagar todos. Yo sé que uno, me encantaría poder darle, cada quien me ayuda, una casa propia, pero esa no es la situación ahorita. Entonces, hay que soñar. ¿Ok? Bueno, pues, tú eres ama de casa. Si permitimos a otra gente comportar así, así a uno de nuestros seres queridos, que desrespetara a uno de ellos, esa es culpa nuestra también. Y que decimos que estamos a cuadro con ese título. Pero si decimos, sí, es buena ama de casa, como cuida bien y la comida rica que hace, ¿verdad? Y que cómoda la hace la casa y como lleva todo limpiecito para que podamos funcionar bien. Es un trabajo diario de 24 horas, 7 días a la semana. Luego, abrimos la perspectiva a las otras personas. Y eso es importante, recordando eso, Mercurio en retrogrado con esa luna nueva. Y también con Ceres y Sibu, abriendo nuestras conciencias. Esa necesidad de abrirnos, expandir los horizontes. ¿Ok? Y dejar de las, ¿cuáles son los lados oscuros? ¿Ok? ¿Qué no estamos aceptando? Yo sé que, yo pues, muchos saben que como un life coach he tenido que estudiar allí en la universidad de Sex Coach University. Y yo tenía un conocido de Géminis que cuando se enteró de eso dejó un comentario en Facebook que se me hizo un poco inmaduro y superficial. Y yo decía, ay, Nereida, si necesitabas más estudios en el sexo, yo podía haberle dado. Lo dejé allí en Facebook para que viera todo, que superficial, ignorante, inmaduro es esa persona. Porque ahí en esa universidad aprendimos de la psicología, ¿ok? De los abusos, de conexiones, emociones, como decía Plato, ¿verdad? Que hay nueve diferentes niveles de amor. Pero lo importante es, 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 este sebo allí y con seres y urano, se da luz, ¿ok? Porque da fuego a esos lados oscuridades que la gente no entiende. A veces también no entiende esos lados de, como da esas perspectivas que da esas películas como, ¿qué era? En inglés se dice, dice, Fifty Shades of Grey. Y yo no sé, sé si traducieron la película al mismo título, que 50 tipos de, o sombras de gris. Pero, ¿cuáles son esas necesidades de ciertas personas? ¿Cuáles no son? ¿Por qué existe eso? Y eso es muy importante porque entender nuestros lados oscuros, ¿por qué? ¿Y por qué son oscuros? Nomás decimos que son sombrados porque tenemos que otra gente conociera eso y que nos dejara o nos criticara, ¿ok? Tenemos que encontrar un lugar sano, consensual, donde podemos ser nosotros mismos. Por eso, como yo no tomo alcohol, pero yo no voy a perjudicar a alguien que está tomando alcohol. Solamente si están haciendo daño, 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 bien grave a ellos o a alguien más. Luego voy a decir, oye, tenemos que detoxificar ese hígado. Mira como que anda así, ¿ok? No está bien. Pero hay que recordar esas cosas porque sí, todos nosotros tenemos nuestros problemas personales. Nuestros nadie, ninguna vida es perfecta, pero por esos problemas, esos fallos, apreciamos más la alegría que trae Júpiter en Libra, ¿ok? También quiero nomás mencionar ciertas cosas que sí tenemos Venus ahorita en Acuario, que es un buen tiempo que ofrecer a la sociedad, apoya mucho de la conciencia colectiva, ¿verdad? Y abriéndonos eso, ir adelante y mostrar que diferentes amores. Yo estaba hablando con un primo que estamos diciendo que era metrosexual, que era heterosexual, que era bisexual. Y todo sí que hay gente que solamente pueden amarse de género, pero sexualmente pueden entregarse a disfrutar de las energías de todos los géneros. Entonces, hoy día estamos más abiertos a entender eso y separar. Donde otros dicen, oh, no, yo no podía, yo no podía, dice, pues eso es muy triste. Eso es como decir, yo solamente puedo comer comida china y no probar nada más. Pero no estoy diciendo que eso es para todos, porque para alguna gente, quizás para la digestión, solamente pueden comer ciertas cosas. Yo sé como yo, el gluten me ha sido daño, dañísimo durante esta temporada. Y yo diciendo, ay, pues ha estado mejor, pero yo comiendo galletas, ¿verdad? De días de festivos y tamales, cosas así, me ha dado unos tremendos, pues ya me recordaba por qué ya no comía el gluten. Y uno piensa, ay, solamente un poquito de azúcar, solamente un poco de azúcar y luego tenemos, ¿verdad?, nuestros problemas y lo estamos causando a nosotros mismos, ¿ok? Recordando ahora también, siguiendo adelante, Marte está conjunto con Neptunio en Pisces. Entonces, sí, mucha gente está emborrachándose más, ¿ok? Y la cosa es, fíjense bien que este da mucho apoyo, está conjunto con el eclipse solar que va a ocurrir el 26 de febrero. Entonces, para mucha gente se siente ya de antemano esa energía del eclipse. Dicen que podemos sentir las energías ya dos, tres meses antes, hasta seis meses después, ¿ok? En meses, antes y después del eclipse. Y eso es muy importante recordar, ¿ok? Entonces, también con el Vértice, si ustedes ya tienen ciertos puntos astrológicos, ¿ok? Que está conjunto, que está en trino, opuesto, cuadrando, ¿ok? Ese eclipse solar el 26 de febrero, que está cayendo en, exactamente en Pisces, está cayendo en nueve grados Pisces. Entonces, sí lo va a sentir mucho más, ¿ok? También hay que ver dónde está su Neptunio, también Júpiter, que está ahí en las relaciones, ¿ok? Donde cae Pisces en su sector, hablaremos más de eso después. Y también con Júpiter, ¿ok? Donde está cayendo Neptunio y Júpiter en su carta astrológica. Recuerda bien que yo, Nereida, la sirena, ofrezco yo pronósticos de seis meses del eclipse. Si ven allá en mi sitio de web, debajo de servicios astrológicos, verán que hay diferentes servicios que ofrezco yo ahí para que puedan, cómo usar las influencias, las olas energéticas, las vibras energéticas del eclipse para mejorar su vida, en cambio que temer, mortificar, ¡ay, no, que va a venir un eclipse! Ya saben que siempre hay cuatro eclipses, al menos cuatro eclipses cada año. Hay que usarlo de lo mejor, ¿ok? Si ustedes saben que va a llover y ya no dicen, ¡ay, va a llover! Dicen, ah, pues hay que meter tal y tal, hay que sacar mis abrigos y paraguas, ¿verdad? Ya están listos, ¿ok? Es igual con los eclipses, con Mercurio y Retrogrado y cualquier cosa ocurriendo. Tenemos que ya estar, ¡ah, ok! Ahora manejo mi vida, conducto mi vida en otras maneras, enraizadamente, con elegancia y sonrisas, ¿verdad? Ahora también continuamos. Nomás le quería decir que, mira, Quirón está conjunto con Eros ahorita, que dice que mucho, mucho, esa pasión que está ahí en Neptunio, esa conexión espiritual, esa necesidad, ese es buen tiempo los que están en relaciones amorosos o sexuales, que es buen tiempo de conectar en un nivel más tantra, más espiritual, usando la sexualidad para su bien, para compartir, no sacar, pero compartir esas energías, ¿ok?, sofisticadas y más místicas, ¿ok?, buena oportunidad a hacer eso, ¿ok? Si están en un lugar calentito, como más para el sur de este mundo, ¿ok?, como en Centroamérica, o en Sudamérica, o en Sudáfrica, y todo eso, donde está más caluroso, vayanse afuera y con su pareja y comparten un tiempo amoroso allí, conectando con la naturaleza, y si no están, quizás pueden echarle adentro de la casa un fueguito allí, en su chimenea, con agua cayendo también, ofreciendo eso con el censo, con las velas, ¿ok?, abriéndose y ofreciendo uno con el otro. También recordar, es como un baile, como un tango, y después del baile, uno dice, gracias, pero es en lo que dice, ahora es donde siempre saques tu comida, ¿ok?, y respetar eso. Ahora, siguiendo adelante, tenemos, a ver, oh, le quería mencionar que también Saturno está en Trino, fíjense bien, entonces tenemos un trino de fuego ocurriendo, porque tenemos uno con Saturno, que está en Trino con Ceres, Sibel, Urano, en retrogrado, y luego, mira, ya viene, el eclipse está ocurriendo en 22 grados de Leo, ¿ok?, en cuando, 10 de febrero. Entonces, tenemos oportunidades ahí, si uno tiene algo en esos números, ¿ok?, de un signo de fuego, ¿ok?, le va a dar más oportunidades de ir adelante, de abrirse, ¿ok?, eso será bueno de, y ese es un eclipse lunar donde va a terminaciones para dejar que otras buenas cosas entren en su vida, ¿ok?, y eso es algo muy, muy bueno. Entonces, tenemos una cosa, estoy averiguando que ha faltado, una cosa sí les quiero mencionar que se me olvidó, que Mercurio retrogrado más llega a estacionarse y directo el 8 de enero, ¿ok?, a 28 grados Sagittario, que es el punto del centro galactial, y el símbolo sabián allí es un niño gordo cortando el césped. Ahora, muy importante que decimos, pues, a fin se levanta, ¿verdad?, ese gordito. O mira que tiene que... Uno puede tener una opinión hacia el niño gordo sin pensar, pues, si es un niño y es gordo, es la culpa de los padres, es neglencia de los padres, ¿ok?, eso es un abuso, que sí es un abuso, es tremendo, pero sí es verdad, un abuso por parte de los padres, porque... Pero es la ignorancia también, porque no saben, ellos piensan que dar comida es siempre dar amor, pero demasiado no está bien, porque crean diabetes, y demasiado amor, ¿ok?, sin balancear, sin enseñar cómo dar su propio amor y conectar y recibir amor del más allá y de las energías. Eso es mucho, mucho mejor. Y eso es algo, cuando Mercurio va en retrogrado, tenemos que recordar que en cuál parte de nuestra vida está en retrogrado para abrirnos los ojos, para reconstruir, redirigir, recrear ciertas situaciones necesarias para mejorar nuestra vida, ¿ok? Recuerden, bien, que muchísimas gracias por sus apoyos, por sus comentarios bonitos. Si empiezan blogs allí y comentar que apoyan uno al otro, ya saben, si ponen cierta información de su carta perifil allí, a otras personas le va a dar sus opiniones. Si quieren mi opinión, por favor, vayan a heredalasirena.com y ahí pueden ver mis diferentes servicios. También ya saben que servicios de salud. Esperen por la segunda parte, ¿ok?, de los horóscopos individuales para cada signo y también para la salud, ¿ok? Muchísimas gracias. Chaucito. Gracias por quedar para la segunda parte de, estamos hablando de los horóscopos para esta luna nueva en Capricornio. Y también que retrogrado está ocurriendo, Mercurio y retrogrado aquí en Capricornio hasta los principios del Sagittario. Tenemos muchas cosas que pensar. Recuerden que siempre pueden ver si están por computadora o laptop al lado de aquí de la pantalla a ver dónde queda su signo personal. Hay que fijar siempre en su signo de sol, de su luna y accedente al menos, pero si un mejor detalle es también de su norte de norte para tener mejor idea en qué rumbo que le apoyara más a su destino, su meta, su alma. Entonces, también si no tienen, aquí abajo en la descripción, por favor, con ganas, lee la descripción. Ahí dice Aries a qué hora y Virgo y todos los demás de los signos, ¿ok? Porque yo sé que tienen vida y no tienen, tienen más cosas que hacer que estar ahí sentada y decir, a ver cuándo llega Nereida y la sirena a este signo, ¿verdad? En particular. Entonces, continuamos todos. Si quieren saber algo más personal, así es su carta. Por favor, váyanse ahí en heredalasirena.com debajo de los servicios astrológicos. También si tienen preguntas hacia su salud, que ya siempre dicen que soy health coach, coach de salud y nutricionista. Y también estoy dispuesta a los que quieren. Me encanta, canta, estoy ordenada, administro ordenada para hacer bendiciones, baptismos, bendiciones de nombres para bebés, matrimonios, ok, y otras ocasiones especiales. Y no soy solamente yo, mi hijo está ordenado y tenemos varios otros aquí también en Celestia Solano. Y también sus servicios, ofrecemos servicios de curandero, de energías limpias, limpias, de Reiki, de Theta, ok, access conscious, de tapping, ok, todo eso si quieren aprender. Entonces, adelante. Vamos, Aris, ok, estamos aquí en, uh, usted me pone ahí. Estamos hablando de su casa décima, de su carrera, cómo está, cómo te reconoce, público en ti. También tus supervisores y la gente que ofreces autoridad en tu vida, ok, de cuáles opiniones, por cuáles opiniones, mejor dicho, te diriges, ok, ideas. Entonces, eso se va cambiando, quizás alguien se va, especialmente si ustedes tienen algún punto astrológico, luminaria astrológico alrededor de los 5 a 10 grados de un signo cardenal o de tierra, ok. O también, pues, cardenal, sí, luego van a ver esos cambios más, ok, especialmente también si tienen algún punto ahí al lado de ese eclipse, ok. Ese se va a estar cambiando, quizás ahora tú mismo estás haciendo esa autoridad, ese supervisor, ese padre, esa madre que está dando y dirigiendo a otra gente, de sus opiniones, esas ideas, pero ten cuidado porque con mucho poder, como dice Spider-Man, ¿verdad? Con mucho poder viene mucha responsabilidad y hay que ser justos, no solamente para pujar nuestra propia agenda, ok, pero porque eso es lo bueno y lo mejor para lo colectivo de la sociedad de este mundo, de esta madre tierra, ok. Y eso es muy, muy importante. Yo sé que hasta yo tengo que cuidar lo que digo yo porque a ver qué estoy ofreciendo a los demás. Y si pueden entender esa mentalidad, ese nivel espiritual, alguna gente no puede ni, especialmente si la cultura latina apenas está abriendo y cambiando las ideas de la religión católica, no necesariamente huyendo de las ideas de Cristo, que eso no es lo que uno espera porque las ideas de Cristo, pues el cristianismo no existía, ¿verdad? Cuando Cristo estaba aquí ofreciéndonos nuevas ideas y maneras de pensar y perspectivas, pero sin embargo lo que ha hecho los seres humanos en nombre de poder, dinero, ha cambiado y convertido y creado ciertas reglas que realmente no era para nuestro bien, que realmente fue por sus propios caprichos, intentando de controlar a los demás, usando a los demás para cumplir con eso y hay que recordar eso y no entregarnos en eso, pero a la vez tenemos que tomar eso en responsabilidad, especialmente que ustedes son aires, ustedes tienen ese fuego, ese chispo adelante y ser esos guerreros que limpian el camino para lo demás y empiezan esos líderes y tengan cuidado. Yo sé que muchos llevan los adolescentes camisas de Che y de Fidel Castro y de otros comunistas, ideas comunistas, pero nunca, nunca, nunca han vivido, nunca se han hecho una entrevista con gente que ha vivido durante esa época en ese cambio, qué fue hecho y a la vez que sí, y esa es la cosa muy importante aires recordar que para hacer cambios tan grandes así en la sociedad, en la colectiva, en la conciencia colectiva, ciertas cosas se tienen que derrumbar, ciertas cosas tienen que estar rotas y en esos nombres a veces, muchas veces la gente muera y hay que recordar que tanto estamos empujando y estamos listos para esa responsabilidad y la vida de otra gente en nuestras manos, entendiendo qué es lo que estamos cambiando, a la vez entendiendo bien qué las cosas tienen que cambiar. Hay una manera más pasiva de hacer esos cambios sin crear una opresión tan fuerte porque con cada opresión alguien más está empujando al otro lado y así, así. Cuando es más pasiva y estamos acomodando poco a poco, poco a poco, como un cambio de ropa, ¿verdad? Estamos ofreciendo una moda nueva que poco a poco estamos convirtiendo en nuestra ropa. Dices, ay, mira esas botas, quizás muy diferentes, pero con poco a poco lo estamos entregando a ser parte de nosotros. Y eso, Aries, también es el líder en dirigir, no solamente físicamente, pero la perspectiva y ayudar a nuestros familiares, nuestros seres queridos, cómo ir adelante sin tener problemas con las autoridades, entendiendo bien cómo se va a reaccionar y cuáles son esas posibilidades. Yo sé que a veces mi hijo, que es Acuario, ¿verdad? Siempre está pensando, ese es un rebelde, es un rebelde sin rebelión, ¿ok? Pero a la vez le tengo que decir, oye, antes de romper cada idea del pasado, entiende lo bien que funcionaba y en cambio hay que romperlo, cómo se lo puede mejorar. Y ese es algo, ese es el líder también, Aries. Y esa responsabilidad es nuestra de ir adelante y reconocer eso también, que no solamente es gritar y empezar guerras y batallas, pero también en cómo justificar y también ajustar y ser flexibles en esos cambios, ¿ok? Yo sé que lo pueden hacer. Ahora, yendo más adelante, vamos con Tauro. Tauro, hola. Ustedes tienen cambios en su casa novena. Esas son sus conexiones con el más allá, con el espíritu. No estamos hablando de religión, pero sus filosofías, Tauro, sus ideologías. Yo sé que hay un gran escritor español del siglo XIX que dice, Miguel Unamuno, que decía, yo creo en caso, ¿verdad? Entonces, porque uno nunca sabe. Si uno sabe, yo sé que hay energías más fuertes que yo y lo tenemos en diferentes nombres. Entonces, recuerda que decimos que Dios es todopoderoso, que es todo, todo, todo a su alrededor y que vemos a nuestro alrededor, ¿ok? Que esta taza con este papel y yo juntos es Dios con ustedes, juntos, juntos con este té. Hablando de té. Gracias por sus regalos de té, por casualidad, y sus nueces y fruta. Me encanta, me encanta, me encanta esa cooperación y apoyo. Les agradezco mucho. Pero aparte de eso, continuamos. Esa conexión es muy, muy importante porque estamos, perdona. Estamos hablando de cómo mejorar y sentir y dar esa conexión. Todo es Dios, todo es el divino creador, todo es el universo. Sin las energías que ha sido algo convertido a cierta otra cosa, sin embargo, es energía. Hasta por eso, muchos de los ricos y de los antiguos, ¿cómo se llama? Reyes y reinas, cuando murieron ahí, le, iba a decir encarcelaron, le, en sus tumbas pusieron ciertas cosas materiales que mantenían las energías de esa persona para dar. Porque uno pensaba que era ayudar a esas personas a ascender más, ¿ok? Y eso es importante. Es cómo veis y estás regresando a ciertas ideas que sí habías pensado y empezaste quizás a estudiar o averiguar y ahora lo estás abriendo más. Ok, y eso es muy importante porque sin tener una conexión, hasta los que dicen los ateos todavía son espirituales. Ellos solamente piensan que no hay un Dios. ¿Pero qué es Dios? ¿Quién es Dios? Todos nosotros, Dios dice que somos todos nosotros de todo el universo. Entonces, solamente porque no quiere poner una palabra, ok, así esas energías, que no quieren poner un nombre, ok, sin embargo, existe. Uno lo siente cuando da abrazo, cuando me da, hasta yo recibiendo el apoyo de ustedes, lo siento, lo siento todo alrededor. Yo creo que ya me estaba diciendo, Nereida, ¿cuándo vas a grabar para dar para la luna nueva? Y lo siento, y siento riquísimo. Y yo les devuelvo esa energía entrecambio con ustedes. Y entender eso es muy importante. Buena oportunidad de regresar y estudiar un poco de las diferentes energías. Si no, seguir uno de mis clases o mis videos o con otra persona, si lo quiere tomar en persona. Pero el Reiki, Paid Access Consciousness, conciencia cósmica, todo eso es riquísimo y muy importante. Así es como limpiamos las energías, ok, nuestras y balancea nuestras chakras. También es buena oportunidad de viajar, a conocer otras tierras lejanas, aprender de la cultura del... Ay, perdona. ¿Qué me echaron en mi té? Soy ser humana, perdona. Esas ideas, hablando de comida, me apetece algo comer ahorita. A cocinar comidas de países y tierras lejanas. Aprender sus ideas, no necesariamente aceptarlas, pero entenderlas. ¿De dónde vinieron? Eso es muy importante porque las filosofías vinieron de algo, de alguien, de esa región, ok. En los tiempos antiguos, cuando los hombres tenían más que una mujer, recuerda que era posible la razón de eso, que los hombres iban a guerra y la mayoría no regresaban. Y entonces, sobraba mujeres, ¿verdad? Y pues, alguien tenía que cuidarlos. Entonces, se aceptaba que un hombre, si él podía económicamente cuidar a más mujeres, entonces, la sociedad aceptaba eso. A veces, ni dejaba una hermanita casar si la hermana mayor no era casada primero. Entonces, el hombre tenía que casar con los dos, ok. Pero ciertas ideologías podemos aceptar. Era lo que era, pero hoy día es diferente. Hasta la mujer no necesita a un hombre para estar cuidada. Ella misma puede, quizás es la que trae todo el dinero en la casa y ofrece a los demás, ok. Y ya está apoyada. Mi mente pícara está diciendo, entonces, ¿qué dice? Que la mujer puede tener varios hombres para cumplir con ciertas cosas. Ay, que va a decir los hombres de mi familia ahorita, dicen, ok. ¿Qué dijo Nereida en público? ¿Por dónde con todos los hispanohablantes de este mundo? Es un hombre, ¿verdad? Si uno tiene el amor al ofrecer, y recuerda también que el amor es diferente para todos. Es entender esas ideologías y filosofías a qué les nos conviene. Y para qué, y estar de acuerdo con otros, pero sin hacer daño a otra gente. Es lo más importante, ni a nosotros mismos. Si una idea, filosofía, o gusto de otros tiempos, otras tierras nos va a hacer daño en donde estamos ahorita, tenemos que hacer una decisión de convertirnos a otro tiempo, otro lugar, plano, nivel, país, para estar a gusto o nomás a permitir ciertas partes de esas ideologías, ok. Ando, vamos adelante con Géminis. Géminis, tienes cambios ocurriendo en su casa octava, ok. Y ese es lugar de transformación. Ahora, si ustedes tienen su Mercurio en retrogrado, su Mercurio natal en retrogrado, vaya, es buen tiempo de hacer cirugía. Si no, 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 espera, 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 por favor. Después del 8 de enero, yo diría más cercana a febrero, porque también tenemos esas energías, ok, todavía ajustándose. Entonces, de transformación, de esas buenas energías de entrecambio con alguien más. Una pareja, cuando estamos hablando de pareja, puede, la pareja energética, creativa, una pareja que también económica, hacer esos entrecambios, ok, y está dejando eso y abriéndose para otros entrecambios. Está convirtiendo sus necesidades, su manera de ser, que era lo que necesitaba en ciertas circunstancias, con esas energías, ok, para crear, entrecambiar y qué es lo que ya no necesitan ofrecer. Y eso es muy importante, ok, porque lo que era antes ya no es y, oh, quizás está regresando a lo que era y porque lo convirtieron o echándole un poco más de algo del pasado para mantenerse, ok. Entonces, es buena oportunidad también de cumplir con unos préstamos o situaciones económicas que tenían obligadas con otras personas o compañías, institutos, un buen tiempo de tener esa conversación, de entender. Recuerda muy bien que ser padres, estar enamorados y ser novios, eso es todo lo gozar y disfrutar y el entretenimiento, jugar, divertirse, pero ya cuando uno se casa, ese ser un negocio, compromisos económicos, eso es realmente que es, creando estabilidad, porque uno no necesita eso, esos compromisos, o sea, dice, mira, yo estoy de acuerdo de proteger, proteger puede ser que en caso si tu trabajo se falla, yo estoy aquí para ayudarte o viceversa, yo aquí para ayudarte en tu salud. Pues uno con el amor naturalmente se ofrece eso, pero uno ahora se está encargando, ese es un negocio, pero el negocio es que ustedes dos se están cumpliendo y apoyando uno al otro a cumplir con su destino de alma, ok, su agenda personal y cuál es, ok, y no solamente de, 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 hey, me encanta ir al show contigo, a bailar contigo, tenemos esas amistades también, es mucho más intenso. Y luego ser padres es un tipo de compromiso, de negocio completamente diferente, ok, yo sé que yo como madre soltera, mi hijo a cierto punto decidió de ya no querer ver y visitar a su padre, decir, no, esas energías no me sirven a esta época de mi vida, dije, yo le dije, pues mijo, quizás más tarde, pero no hay que cerrarte, quería divorciarse de su padre, rechazar todo, todo, dije, mira, mi hijo, pero tu padre no me violó, yo lo escogí y para esa época de mi vida, ese que decía que tiene buenos detalles, características y personalidad, que sí sirve de algo, quizás tú no estás de acuerdo, quizás tú guardas un poco de rencor, cierto, de su manera que, como te creyó en ciertas partes, pero eso es lo que te sientes ahorita, porque eres joven. Yo como madre tengo esa responsabilidad, Géminis, de recordar y no pensar solamente en el presente, pero recordar el pasado y el futuro, porque esa es una responsabilidad tremenda cuando estamos hablando de esas energías, con qué intercambiamos con nuestra gente, y recordar que nos juntamos nuestras energías en primer lugar, porque nos servían de algo y lo apreciamos. Y eso que no decir que ahora, ay, cielo, y no, es solamente que decir, pues mira, yo no pensé bien en dónde iba a ir a esas energías y las consecuencias de entregarme tanto de mis energías que con esa otra persona. Y ese enojo es más con ti mismo que con esa otra persona. Y ese es buen tiempo a perdonar a ti mismo que no fijaste bien en dónde iba esas energías, ese efecto dominó. A perdonar también que las otras personas son seres humanos y ellos tienen el derecho de estar siempre, siempre más fiel a ellos mismos que otra, cualquier otra persona. ¿Ok? Porque si no estamos dando, si yo tengo sed, tengo que darme a mí misma primero que antes de otra persona, porque luego yo no puedo ayudar a otra persona media muerta. ¿Ok? Si yo estoy fuerte, luego puedo dar a otras personas, pero otra gente no piensa así. Dice, no, yo quiero tu sangre. Oye, un paso para atrás. Hay que recordar dónde, 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 dónde estamos. Y eso es muy importante, Géminis. Yo no estoy diciendo que así son ustedes, nomás hay que recordar cuáles son nuestros límites y fronteras con la gente. ¿Qué tanto queremos entrecambiar esas energías buenas de Tantra? ¿Y qué tanto de no? Quizás tenemos que poner unos límites. Y esa es de esa energía de Capricornio. Recordar esos límites. ¿Ok? ¿Qué tipo de... a veces tenemos que seguir la onda de la pareja en esos límites? Y a veces tenemos que decir, tenemos que ser el líder. ¿Ok? No puede haber dos líderes cuando uno baile. Pero si uno está haciendo ese tipo hoy día del estilo de crew, ¿verdad? Cuando uno baile y luego da, ¿ok? Están siendo una de igualdad. Eso es muy importante también. Y hay que pensar qué tipo de energía está ofreciendo y qué es lo que necesitas. ¿Ok? Hola, cáncer. Estamos hablando aquí de la luna nueva en Capricornio y donde cae en su casa séptima. ¿Ok? Entonces, su casa séptima se trata de parejas. Ahora puede ser de negocio, de matrimonio. Puede ser también situaciones de qué son sus necesidades. Ahora, muy importante porque esta luna nueva está conjunta con el Mercurio en retrogrado. Entonces, va a ver que muchas personas que llevan Capricornio en su vida, que sea la luna, el acidente, el sol, va a regresar en tu vida. Ahora, ten cuidado, cáncer, porque ustedes son muy emocionales, románticos, pensando en el pasado. Ahora, va a decir, ¿es ese vecino? ¿Es ese que le dice que debería yo regresar con esa persona? No. Yo lo podía haber ya dado el pronóstico de antemano que esas personas iban a regresar a tu vida. Eso no quiere decir nada. Solamente que dices buena oportunidad a perdonar, a reconocer sus límites y fronteras con esas personas. Entonces, ¿cómo quieres entrecambiar esas energías? O, ¿cómo vas a querer? No. O si ya estás seguramente que no, que no, que no puedes, que ellos no entienden. Entonces, así es. Pero entendiendo bien qué es lo que necesitas. Ahora, si eres mujer y tienes tu carta natal, ok, si no saben, pueden ir a astro.com, lo hacen de gratis. O si quieren que yo les interpreto esa carta natal, pueden ir a mi servicio, heredalasirena.com, debajo de servicios astrológicos, y yo les explico ahí. Sí. Pero, ¿qué es lo que necesitan pareja? Si eres mujer, vea dónde está uno. Eso es lo que uno necesita en una relación, ok. ¿Dónde caen sus emociones y cómo necesita apoyo? Mira a Venus y a Marte. Toda esa combinación y el sol, ok, es necesario recordar. Yo tengo un servicio que es romance, ok, sexualidad y también romance, lust y amor, ok. Y entonces, es diferente para diferentes personas y reconociendo eso y cómo manejar eso en nuestra vida. Y cómo podemos estar más enraizados en nuestras decisiones y entender más qué está pasando adentro del corazón, ok. Eso sí es muy, muy importante. Ahora, también no solamente cómo quieres dar en esas energías, pero qué es lo que necesitas, ok. A veces aprecias, como diría, yo tengo ciertas parejas o amistades, diría mejor que me gusta ir, cuando voy a ir a comer comida asiática, me gusta ir con ellos más que con otras personas porque conocen la comida. También entienden bien cuáles son mis necesidades y límites en comer porque yo no puedo comer gluten, ni cosas con azúcar, ni productos lactosos. Recuerden que soy cáncer y mi accidente es cáncer, ajá. Y comen con Venus en Virgo. Ya, se explica de todo, todo, todo. Ya sé, ¿verdad? Entonces, sin embargo, adelante. Pero cuando voy con ciertas personas, ellos entienden y me siento más cómoda, me siento más segura. Yo me lo protegeré porque luego yo sé que no están, van a decir, ay, come esto, 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 nomás hazlo porque otra gente dice, porque ellos le gustan tanto la comida, van a decir, prueba esto, prueba esto, pero te hace daño. Y estás diciendo, gracias, no, gracias. Pero hay otra gente que entiende bien, dice, ah, ella no puede comer eso, pero hay otra cosa mejor. Vamos a ofrecer esto que prueba y lo podemos compartir. Y eso es muy importante en la pareja porque a veces otra gente nomás que dice, no, come eso, oh, es delicioso, como. Y no danse cuenta que tú eres una persona individual, tú eres una persona única. Y tienes tus propias necesidades que uno tiene que recordar y respetar. Pero a la vez, cáncer, si tú no has mostrado y enseñado y guiado a otra gente, ¿cuáles son tus límites? ¿Cuáles son tus fronteras? Nunca nadie los puede respetar porque es tu propia culpa. Y eso no puedes decir y reclamar, soy víctima. Ay, mira que me hagan, que me hagan. No, nadie te haga nada. Tú dejaste. Tú te ofreciste. Ay, pues yo no quería ser mala al principio. Te estás haciendo daño a ti mismo. Eso es un suicidio pequeñito. Despacito, despacito, despacito. Y eso no se, nadie quiere estar parte de eso porque quería ser buena a otra persona. La gente te quiere respetar de quién eres. Tú también estás dando falsa cara a las personas entonces. Uno tiene que ser sincero y aceptar eso. Y entonces cuando yo sé que a veces cuando voy con la gente, especialmente durante estos días de festivos, yo como antemano o yo traigo algo que yo puedo comer, pero quiero ofrecer algo delicioso. Espero que piensen que es delicioso. Ok, así yo no estoy como, estoy aquí, yo no puedo comer. Esta es mi situación. Esos son mis límites y fronteras que yo tengo. Y no tengo derecho, solamente porque uno se enciega. No quiere decir que todo el mundo se tiene que enciegar. Uno está a dieta. No todo el mundo está a dieta. Pero otra gente dice, ay, mira qué malo eres. Estoy a dieta y tú estás comiendo azúcar en frente de mí. Disciplinarte. Eso no es culpa de nadie más, menos tú, como tú has tratado a tu cuerpo. O como te trataron desde niño a tu cuerpo. Deja que la otra persona. Si tú no tienes, no puedes estar feliz para otras personas, no has madurado. Uno, un adulto responsable y maduro ofrece el amor incondicional y no importa y puede separarse así que otras personas y no siempre pensando en sí mismo. Y eso es muy importante, cáncer. Y eso es muy importante, cáncer, 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 cáncer. Te has de algo. Conozco otra gente que tienes tú ahí llorando. Quiere decir que tú no tienes, que no eres capaz de platicar con las personas y conocer a otras personas. Y es algo para que tengas un propósito. Ok, nadie tiene simpatía para las víctimas. Eso solamente quiere decir que son gente perezosa que no pueden moverse y quieren que otra gente le traiga y muy superficial y piensen en gente egoísta. Y eso no está bien, tú no quieres hacer eso para nada, cáncer, nada, nada, nada. Entonces ofrece eso, ofrece tu bondad. Demuestra tu límite desde el principio, pero ofrece otras maneras, ¿ok? Yo sé que solamente yo no como carne muchas veces, pero yo sé que mi hijo adolescente necesita esa proteína para ser fuerte y sus músculos y el calcio para sus huesos. Yo le cocino y estoy oliendo y me encanta, pero a veces, de vez en cuando mi barriga no puede y me hago daño comiendo eso. Entonces tengo que decir, no, eso es para él. Ese es mi amor incondicional para él. Ok, yo no le voy a decir, no, yo no, aquí no va a haber carne. No, eso no es justo. Ok, es verdad que yo no ofrezo que anda comida de dulces y cosas así que no son naturales en la casa, pero es por su bien también, ¿ok? Pero sin embargo, cuando uno tiene algún problema, cosas así, recuérdense. También recuérdense qué tipo de pareja es tú, a tus hijos, a tus compañeros en el negocio. Cómo te estás abriendo a eso, ofreciéndote ser parte de pareja de negocio que es un matrimonio. Y recuerden, eso es un negocio. Ustedes se pusieron de acuerdo de que iban a apoyar uno al otro, ¿ok? A sus agendas personales, su destino de alma, ¿ok? Y luego como de padres, de ser apoyando uno al otro para guiar y dar esas ideologías semejantes a sus hijos, ¿ok? Eso es muy importante recordar de dónde lleva esas energías y hasta qué punto pueden. Y apoyar las características más fuertes o detalles más fuertes de alguien y cuando en esa pareja donde yo sé que yo ciertas cosas, cuando estoy cansadísima, 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 yo digo cualquier cosa para que se caiga la persona y me deja en paz. Estoy en medio de mirada. O para funcionar, si he tenido un día larguísimo y luego quiere otra y me estoy empujando a hacer algo que debería realmente estar en casa relajando o a la playa relajando, yo ya no pienso bien que no puedo concentrar y enfocar bien. Y mi hijo se nota eso y dice, ah, mira, mami, estás muy cansada, deja, yo lo arreglo, yo tomo todo en cargo. Estoy muy, estoy, oh, wow, qué guay, mira, qué maduro, qué responsable. Y eso es algo que me gusta que ve y entiendan y aceptan y dicen, ay, pues, ¿qué tienes tú? Ahora no, no, entiende que he trabajado mucho y eso es bonito, algo bonito y se apoya. Y estoy agradecida cuando la gente ve en eso, en cambio que criticar. Y eso es algo también que puedes ofrecer a tus parejas, ¿ok, cáncer? Y adelante con eso. Ahora vamos a continuar con Leo. Leo, ¿tienes cambios ocurriendo en tu casa sexta, ok, en tu vida diaria, tu salud? ¿Cómo te estás, quizás tenías algo arreglado y ahora de nuevo se te volvió a abrir, ok, o se te volvió a regresar? Ahora yo soy, para que sepan, soy un bebé del cuspe, entonces yo soy cáncer Leo, pero tengo mi Mercurio y Marte en Leo. Entonces, ciertas cosas yo entiendo. Entonces, estar quizás regresando o renovando, que era su vida, sus arreglos de la vida diaria, intentando de encontrar una rutina que es necesaria también para tu salud, algún ejercicio. Y ahorita, pensando en esto, en tu vida, con los días festivos, es muy difícil a veces acomodar y mantener una buena salud y mantenerse sano durante todo este tiempo, ok. Pero, sin embargo, es necesario. Cuida que no esté comiendo cosas demasiado grasosas. Recuerda que ustedes, el sol dirige, ok, el corazón, su sistema circulatorio y el sistema circulatorio también está dirigido por el hígado, porque cuando el hígado tiene demasiada grasa allí o demasiado alcohol, ok. Las cosas, dos cosas tremendas que se afectan a Leo mucho, mucho, mucho y luego le duele la espalda por esa razón, ok. Recuerda que el hígado, mira, ok. Se trata de aquí, aquí arriba, ok. Aquí, 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 aquí. Alright. Aquí. Y también se pone la presión acá atrás, cuando está llenísimo y poniendo, y puede dar problemas de espalda. Pero, sin embargo, lo que estoy diciendo es, cuando está demasiado detoxificado, ok. Ok. Ustedes no pueden solamente decidir, ok, pues, ya voy a dejar de comer carne roja o la gordura de la carne o demasiada grasa mala. Recuerda que el aceite de coco, olivo, aguacate está muy buena. La fruta, como mango y el coco, muy importante y muy importante para nuestro cuerpo. Los huevos son muy importantes y buenos. Pero otras cosas, la grasa del puerco no es necesaria, de la carne roja no es necesaria. La grasa de los patos, alguna gente en algunos países con patos, ¿verdad? Es muy, muy pesado y no es necesario. También el alcohol, pero dejando de comer o ingestionar eso, no les va a hacer mucho cambio. Tardaron décadas, años, para que se acumule allí en el hígado. Yo sé que tengo clientes cuando les hago limpieza de salud y como nutricionista y coach de salud, me dicen, pues, ya dejé de comer carne roja hace dos años y todavía tengo problemas. Digo, pues, te tardó 40 años a hacerle daño a tu hígado. ¿Piensas que en dos años? No, uno tiene que pensar dos años para cada década para hacer, para limpiar eso. Pero si uno detoxifica y saca todo eso y también sigue comiendo bien, ¿ok? Dejando ciertas cosas que le puede hacerle daño. Entonces, eso será más rapidito, ¿ok? Eso es, pero también movimiento, movimiento. Y a ustedes, a ellos les encantan ofrecer la fiesta. Yo sé que yo, uh, me encanta tener fiestas y tener niños alrededor jugando y haciéndole el party, ¿ok? Pero a la vez tenemos que recordar que podemos ofrecer algo saludable para ellos también y para nosotros. No tenemos que siempre estar ahí con el alcohol, ¿ok? O cualquier droga o fumando o que sea. También recuerda también si están tomando alguna medicación y ustedes con el corazón, con la espalda, su, uh, problemas, dolores de cabezas, todo eso, todo eso, intestinos, ¿ok? Aquí, dolores aquí de la vestíbula, ¿ok? Del hígado. Entonces, aquí también atrás. Todo eso, todo eso. Entonces, si quieren saber más, ven a mi sitio de web, NereidaLasirena.com y ahí en los servicios astrológicos, yo ofrezco donde hablo mucho de la salud, de la carta natal. También ahí en los servicios de salud, ¿ok? Ofrezco servicios de nutrición y de la salud. Entonces, pero sin embargo, recordando eso y ofreciendo y siendo el líder para guiar a otra gente a mejorar, ¿ok? Quizás haciendo una sangría sin alcohol y sin azúcar, pero con miel y la fruta. O y teniendo eso para los demás, que algo que estaba bueno, pero bueno para la salud, ¿ah? ¿Ok? Ahora, recuerda que hay que también averiguar de su sol, luna, ascendente y norte de Norte de Leo, ¿ok? Para tener una mejor idea qué está ocurriendo con esta luna nueva. Ok, continuamos con Virgo. Hola, Virgo. Ahora, Virgo, ustedes han tenido cambios, especialmente con todos esos eclipses que han pasado en su signo, pasado año y medio, dos años y todavía está ocurriendo, ¿ok? Sin embargo, tienen oportunidad aquí de renovar cuáles son tus ideas de cómo entrecambias tus energías con los niños, con los niños de otra gente, cómo te entretengas y juegas la diversión, baila la música, quizás tú estás bailando o enseñando eso y dándote esas oportunidades de romance que vas a compartir tiempo más que quizás un Capricornio ha regresado a tu vida. Y ahora, cuando digo Capricornio, no necesariamente tiene que ser un Capricornio de sol, pero puede ser Capricornio de su luna o Capricornio de su ascendente también o de Norte. Recuerda, todo eso es posible. Muchos dicen, ay, no, solamente sol, no, 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 no. Pero tienes oportunidad de demostrar tus fronteras, tus límites con esa persona en ese sector de tu vida, de la diversión, entretenimiento, el romance con los niños, con ser juguetón, juguetona y reír más. Si no estás reyendo, ¿para qué lo estás haciendo? Si te cuesta demasiado, no, a creer la vida. Mira, virgos, son conocidas para creer. La madre Sere, Sibel, todo eso, la madre Gaia, ¿ok? Hay recordar de, ¿para creer? Cuando creamos, no nos dejamos que somos infertilizados. Fertilizados. Espero que lo estamos divirtiendo, que lo estamos gozando. Entrecambiando esa energía bonita. Y lo estamos ofreciendo y lo estamos haciendo porque nos encanta, ¿ok? Y eso es importante recordar. Cada, cada minuto en cuando estamos haciendo algo, un trabajo solamente quiere decir que ese es el tiempo que estás ofreciendo a la conciencia colectiva y no solamente a nuestros seres queridos y familiares, ¿ok? Pero ese que debería de significar trabajo y, por casualidad, nos va a dar dinero, ¿ok? Por ofrecer esa energía, pero todavía es algo que deberíamos de gustar. Y ese es buen tiempo si ustedes tocan un instrumento, baila, regresa a eso, ¿ok? Para darle más oportunidad, ¿ok? Y ofrécelos y enséñalos con los niños en tu vida. Porque eso también, compartiendo, es un buen entrecambio de energía y crear. Porque luego estás mostrando cómo gozar a los niños, enseñándoles a esos niños, a esos jóvenes, a esos hijos, cómo disfrutar de la vida. Ahora, si la vida no es para disfrutar y solamente trabajar, pues, ¿quién va a querer vivirla? Mostrar que todo lo que estamos enseñando, que lo tenemos hasta sin pensar que por eso, luego cuando somos adultos, esas cosas de responsabilidad lo tenemos. O sea, como, ya miren cómo estamos conduciendo un carro que uno ni recuerda cómo llegó a la casa, pero lo hicimos cumpliendo con nuestras responsabilidades. Es la misma cosa, ¿ok? Y de la vida, ¿y qué es como enseñar a los niños a hacer eso? Así uno dice, ay, la responsabilidad, no. Que lo hacen sin pensar y lo pueden disfrutar. Que no tiene que ser aparte, no tiene que ser en cambio, ¿ok? Pero que es uno de lo mismo. Y eso será todo, Virgo. A ofrecerle a los hijos, a los demás, cómo disfrutar de la diversión y la vida. A la vez cumpliendo con nuestras necesidades, responsabilidades, ¿ok? Así a nosotros mismos y también a los demás. Muchísimas gracias. Recuerden que para tener una mejor idea, si no pueden ir con heredalasirena.com para ir a los servicios astrológicos, pero también escucha su designo de sol, hace 20, no desde el norte, y la luna para tener una mejor idea en cómo se puede usar esas energías para mejorar tu vida. Ahora, Libra. Vamos con Libra ahorita. Hola, Libra. Qué gusto, qué gusto, me imagino, porque tiene Júpiter allí en tu signo. Entonces, ten cuidado. Alguno de ustedes tiene que tener cuidado que no está engordando, ¿ok? Que los riñones tienen paz y tranquilidad, y no está acumulando demasiado agua este tiempo. Yo sé que yo tengo mi Júpiter en Libra, entonces el verano yo tomaba seis de estos vasos de agua o de té, y ahora en el invierno, pues no hace tanto calor, uno no sude tanto, necesitamos enfriarnos tanto, entonces lo he bajado a cuatro, porque si no, uh, toda la noche no me deja dormir, y hay que recordar ciertas cosas de así. También entender que también cuando tenemos los riñones llenos, llenos de demasiado agua, cuando está haciendo la infiltración y detoxificando, vamos a sentir como si nos da comezón por donde quiera, especialmente en las piernas, ¿ok? Y ciertos lugares de nuestro cuerpo, como los brazos, ¿ok? Porque está detoxificando, y durante ese tiempo, normalmente es entre la una y las cuatro de la mañana, por ahí, y si estamos despiertos y tomando alcohol, luego después del día estamos así, 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 porque necesitas sacar todos esos tóxicos, y hay que permitirlo, uh, comiendo demasiado azúcar no está bueno a este tiempo. Tomando, um, y sal, porque afecta a esos riñones, hay que ayudarlos a comer tanto, tanto cosas naturales, ¿ok? La fruta, las verduras, el azúcar que sea stevia, o miel, pero nada más, nada más, no añade nada más de azúcar, no es necesario, ¿ok? Deja de las cosas de gluten, porque se detoxifica más al cuerpo y los riñones, y no necesitas eso, ¿ok? Movimiento, movimiento, Libra, es mucho, mucho, mucho. Mira, esto es que, esta luna nueva está ocurriendo en su casa cuatro, ¿ok? Y estoy hablando más de la salud, porque también esta es tu casa primaria, donde uno tiene que cuidarse, enraizarse, estar seguro de ti mismo, antes que te puedes ofrecer, de ser madre autoridad de otras personas, y cuidar y proteger a otras personas, y ofrecer como ayudar a la gente, que tienes que cuidar a ti mismo, porque tú medio muerto, y haciendo esas cosas, no está bien, yo sé que mucha mentalidad, en el mundo hispanoamericano, o hispanohablante mejor dicho, es sacrificarse, para dar a otra gente, pero luego no puedes dar más, entonces es una idea ridículo, ridículo, un alemán no haría eso, ¿ok? Dices, no, primero voy a comer, luego te hago de comer, ¿ok? O hago para suficiente para todos, pero me cuido primero, estoy segura que estoy bien cuidada, así te puedo ayudar a ti, ¿ok? Y esa es la mentalidad que uno debería llevar, porque ciertas situaciones, estás con las de la casa, situaciones quizás con tu madre, o de ser madre, o cuidar a otra gente en tu día, o tienes gente que te está visitando, ¿ok? Es importante recordar que, como es, te tienes que estar enraizado siempre, buen tiempo de usar el carne, ¿ok? Y pierdas de enraizarse, y cuidarse, Libra, para ofrecer a otra gente, mantener la armonía, reconociendo tus propios límites y fronteras, reconociendo que, hasta qué punto puede ser ciertas cosas de ser madre, o padre, ciertas cosas de ofrecer tu casa, ciertas cosas de ofrecer amor, ¿ok? Y ofrecer a ti, ¿cómo estás dirigiendo a otra gente, entrenando a otra gente, a respetar a ti mismo, y aceptar a ti, con lo veo que eres, ¿ok? Sin temer que, ay, no, luego no me van a querer, y quiero ser todos felices, así me van a querer, pero mira, haciendo todos felices, tú no te estás haciendo feliz, y luego, tú piensas que luego te van a querer, pero tú estás poniendo cara falsa, y eso no es justa, no está bien, y eso es una vida mentira, 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 entonces, calma, respira, dice, ok, me gusta hacer tal y tal, y voy a ofrecer tal y tal, pero yo no me gusta hacer esto, ok, yo sé que yo no puedo comer comida lactuosa, por ejemplo, entonces, y a mí no me gusta el queso, para nada, y sí, ¿cómo puedo yo ser alemana mexicana, y no gustar el queso? Pero no, no me tocó, a todos los demás de mi familia, sí, a mí no me tocó ni a mi hijo, y eso que yo dije a mi mamá, y a su padre, que le mostraba, y le ofrecían queso, y no le gustó, entonces, es increíble, pero sin embargo, la cosa es, y yo voy a ofrecer, que yo puedo ofrecer, ok, yo no voy a comer ese queso, y como tengo problemas lactuosos, y ese me daño solamente para complacer a otra persona, ok, ellos tienen que entender eso, aunque ellos lo disfrutan tanto, lo mejor para ellos, que cada quien somos únicos, lo de adentro de nosotros, ok, sin embargo, tenemos que respetar eso, y guiarlos, porque la gente no entiende, y no saben, porque solamente saben mejor sus propios cuerpos, sus necesidades, ok, y no podemos estar así, ay pues, les di ejemplares, no, si uno no le ha dicho guiarlo bien, directamente, ese no lo está diciendo bien, entonces, ok, y lo mereces, ok, para tener tus relaciones mejores, y te sientes bien, y eso es muy, muy importante, ok, besitos, besitos, recuerda bien también, que para tener una mejor idea, pueden ir a los servicios, los servicios astrológicos, en herida.lasireno.com, o para tener unos pronósticos horóscopos más personales, y también, o si no, no tiene tiempo hacer eso, lea, escucha también del signo de su sol, su ascendente, luna, y no de norte, para tener una mejor idea, esos cambios de, esta luna nueva, de esos días festejantes, ok, de empezar, que está cayendo muy bien, con el año nuevo, entonces, como puedes usar esto, para mejorar tu vida, para recibir, ok, este año nuevo, para ir adelante. Muy bien, vamos a continuar con Scorpio. Scorpio, hola, ustedes tienen sus cambios aquí, en la casa tercera, la comunicación, el aprendizaje, la comunicación, también con tus hermanos, con tus primos, de algo que quieres aprender, quizás no es formalmente, de educación convencional, puede ser otra, también, hacer unos viajes, pero cercanas, no de lejos, ok, tienen esas oportunidades, y, para compartir, con otra gente, quizás vas a llevar, a tus primos, o tus hermanos, a ciertos lugares, para que conozcan bien, eso sí, puede ser una posibilidad, pero, también oportunidad, de, de mejorar, tu comunicación, estás, explicándote bien, y si no, tome una clase, abre un diccionario, aprende una palabra nueva, yo sé que, para mí, estoy, ustedes ya saben, que a veces, paro ahí, con una palabra, que yo no sé, me he entregado, a un correo, he suscrito, he inscribido, con un grupo, que mandan, una palabra nueva, en español, cada día, ok, la palabra del día es, y, y estoy agradecida, porque ahora me siento, mucho mejor, también, como yo antes, enseñaba el español, el hispanohablante, imagina, los adolescentes, en la prepa, yo hablaba el español, constantemente, todo el día, y, pero, desde que dejé, enseñando, estar con otra gente, estoy hablando, más el inglés, y, pues no, me está perdiendo, hasta, el movimiento, de la boca, los músculos, la lengua, para ciertos sonidos, y, empezó, a ser, como trabalengua, y, no, 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 está bien, entonces, ahora, he regresado, escuchar, más música latina, más programas, hasta las noticias, en español, para, para sonar, y, estar en el ritmo, del idioma, así, yo puedo, se me sale más rápido, y, no estoy siempre como, perdida para las palabras, y, solamente, hablando el español, dos veces, el mes, cuando estoy haciendo, los videos, ok, entonces, eso es algo importante, uno tiene que aceptar, nuestras debilidades, y decir, ok, y no decir, ay, pues son debilidades, no, límpialos, háganos, algo fuerte, así que, uno puede tener, orgullo, en eso, también, si uno no está claro, si estás diciendo, y platicando, muchas veces, diciendo cosas, como si fueran, sombras de grises, en cambio, y que decís, si es blanco, si es negro, ok, hay que estar más, que que sí, o que no, no dejando las cosas, en, en, las nubes, y a veces lo haces, porque, así te da buena oportunidad, de cambiar tu opinión, o, o tus responsabilidades, pero luego, luego verás, que la gente, también te va a hacer eso, o ya no te van a, a ver como alguien, al responsable, o concreto, con quien ellos pueden confiar, eres muy, entonces, como, un flake, decimos en español, palabra de día, alguien, a flake, ok, que, que, dicen una cosa, pero luego hagan otra, y ya, no confían en esas personas, y, oh, ni los invitan, dicen, y dicen, oh, sí, vamos a ir acá, ah, sí, ok, ok, y, hasta qué punto lo estás ofreciendo, ese también es, esa comunicación, también, quizás, con esta comunicación, Scorpio, es el tiempo de, ver tus, electrónicos, tu tecnología, si tienes tu, mercurio natal, naturalmente, retrogrado, buen tiempo comprar, entonces, pero si no, no tienes tu, mercurio natal, retrogrado, espera, después del, 8 de enero, hasta yo diría, hasta el fin de enero, para comprar, pero buen tiempo, para, hacer el reboot, ok, y limpiar, sacar ciertos virus, que no necesitas, o ciertas cosas, que llevas ahí, para que funcionen, más rápido, y mejor, ok, y, estar agradecidos, por tu compañía, de tus vecinos, con, tus hermanos, tu hermandad, tus, tus tíos, eso, tus primos, eso es muy, muy importante, y camina, es buen tiempo, caminar, 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 no hay que confiar, tanto en los automóviles, los coches, pero mueve, piernas, yo sé que, cuando éramos, jóvenes, y, cuando no tuvimos, acceso a un carro, porque éramos adolescentes, dicen, pues, ¿en cómo te vas? En el Dodge, en el Dodge, en el, dos pies, ok, entonces, broma, pero, muévense, bueno para el cuerpo, camina, respira, respira con la naturaleza, ok, y verás también, que estás aprendiendo mejor, cómo poner tus límites, y fronteras, en cómo comunicas con la gente, así no tienes, que ocultar cosas, puedes ser sincero, y que ellos, te aceptan como eres, ok, y eso es importante, recuerdando también, cuando ocultamos las cosas, es porque no queremos la opinión de esas personas, y otras personas pueden ver eso, y si esa es la situación, si esas otras personas notan, y son gente madura, y respetable, van a respetar eso, y no ofrecer ya, tanto opinión, o hacerte esas preguntas, pero entiende también, que ya no van a compartir, tanto tiempo contigo, pero a la vez, puede ser que, si tú lo estás ocultando, porque tú sabes muy bien, estás haciendo algo que, uno no debería, puede serle daño a otra persona, entonces esa es otra cosa, que tú tienes que arreglar, con tu misma conciencia, ok, ahora Scorpio, si quieren mejor ideas, lo que está pasando, especialmente con el eclipse, que venga en febrero, pueden ir a Nereida, la sirena.com, y debajo de servicios astrológicos, ahí verán, tengo diferentes horóscopos, que les ofrezco, también si no, pues al menos, escuchan, no solamente ahorita, de su signo de sol, pero de luna, accedente, y también no deben, tener una mejor idea, como dirigirte, en estos tiempos, gracias, continuamos, Sagitario, hola Sagitario, ok, ustedes, han tenido, unos cambios, ok, en verdad, y ustedes, muy flexibles, intentando de ver, ese, lo bueno es que, han tenido muchos cambios, el mundo está diciendo, mira, cuáles son tus límites, y fronteras, a la vez, Júpiter, que dirige a ustedes, está en, ahorita mismo, en Libra, que bueno, porque, ese que dice, que está mejorando tus, está apoyando tus relaciones, y cuáles son esos límites, de, en tus relaciones, aprendiendo, cómo, disfrutar, de tus seis queridos, de tus amistades, de tus parejas, y respetando también, los límites, y fronteras, intentando de no sobrepasar, y eso es muy difícil, porque a veces, hasta bromeamos, ¿verdad? Y quizás, pisamos a ciertos pies, en cuando estamos bromeando, o hablamos de ciertos temas, como la religión, o la política, y, ofende a otra gente, y así, estás aprendiendo, esos límites, ¿ok? También, aprendiendo, qué es lo que necesitas tú, qué es lo que estás evaluando tú, más de ti mismo, y ofreciendo, también, evaluando tu situación económica, ¿cómo te puedes abrir, regresar a ciertas situaciones, para mejorarlo, y evaluar a ti mismo, como ser humano, o alguien que contribuye, a esta sociedad, y no solamente, a tus seres queridos, o tus familiares, pero a la conciencia colectiva, de este mundo, y eso es algo muy, muy bonito. Entonces, Sagittario, entendiendo bien, en cómo, qué tanto te quieres ofrecer, para trabajar, a recibir ese dinero, cumpliendo, con ciertas cosas, especialmente, porque me curioso, está en retrogrado, aquí, entonces, si ha sido un asunto, un compromiso, que ya, con que te has, juntado, y que quizás, estás regresando a eso, a esa situación, o a ciertos valores, para que te mejores, tu situación, puede ser situaciones, materialísticas, también, quizás, debas de compras, especialmente, con todas estas ventas, ahorita, y comprando, ciertas cosas, como, muebles nuevos, cosas que te representan a ti, te quieres, a, a cambiar tu ambiente, entonces, cómo te puedes ofrecer eso, y cambiar, y acomodar, que te mejor representa, tu ambiente, a tu alrededor, también, ofreciendo tus límites, y fronteras, entendiendo bien, hasta que, cierto punto, quieres ir adelante, y concentrar solamente, en la vida materialística, y no más, en que, cómo te estás evaluando, cómo te quieres abrir, y mejorar, y, cómo se diría, su, su, no estoy hablando, necesariamente, espiritualmente, pero tus propios detalles, cuáles son talentos, que tú quieres desarrollar más, ok, para que te puedes respetar, o cambiar, ciertas cosas, yo sé que, yo estaba quejando mucho, que yo no sé, ciertas palabras, había ciertas palabras, en español, pues, me inscribí a un grupo, que mandan, cada día, la palabra del día, ok, en español, así, yo puedo añadir eso, mejorar mi situación, ver más películas, y shows, en español, también, la música, en español, así, es que, se me sale más fácil, porque, cuando estaba yo enseñando, en la prepa, yo hablaba, puro español y francés, todo el día, no más el inglés, cuando llegaba a la casa, pero, hoy en día, ni hablo el francés, de vez en cuando, veo una película, o escucho la música, pero, ni tampoco el español, entonces, solamente era dos veces, al mes, cuando decía estos videos, y ya no se me estaba saliendo, con fluidez, ok, que me gustaba, era como, estilo, estacato, de piano, ok, y, entonces, para mejor, que se me fluye, mis pensamientos, en el español, que se me fluyen, las palabras, que mejor, que estoy viendo, los shows, así, ok, así, siento más cómoda, tengo eso, en mi ambiente, pero, tengo yo, que tomar esa responsabilidad, de ver igual, mira, esto es lo que, quiero mejorar, en mi vida, y, tengo que tomar, la responsabilidad, de mejorarlo, yo misma, no solamente decir, ah pues, a ver, ok, entonces, y quejar, y eso es algo, no estoy diciendo, que eres uno de ellos, que haga, nomás estoy dando, un ejemplo, que como lo pueden, hacer eso, en sus vidas, ahora, si quieren, la mejor idea, que está pasando, especialmente, con el eclipse, que va a ocurrir, en febrero, sagitario, conéctame, ahí, en heredalasirena.com, en los servicios, astrológicos, pueden ver ahí, diferentes servicios, sino, para mientras, escucha también, no solamente, su signo de sol, pero también, su signo de, accedente, de luna, y no de norte, para entender mejor, como pueden usar, estas energías, ok, de la luna nueva, para mejor, mejorar tu vida, ok, entonces, vamos a continuar, ahora, con Capricornio, hola Capricornio, wow, felicidades, feliz cumpleaños, si no lo han hecho, ya, ven, meredalasirena.com, mis servicios, astrológicos, yo, siempre doy descuento, ahí, cuando, están haciendo, sus, cartas solares, para el próximo año, también, los pronósticos, porque, pues, es un, un descuento, que ofrezco, a los que cumplen años, este mes, del mes, siempre ponen ahí, cumpleaños, ese código, ok, ok, y, ese será, es un 10% descuento, que es, que está bueno, 10 dólares, 10 dólares, sabe que yo puedo poner gasolina en mi carro por 10 dólares y llegar a usarlo por unos días, entonces, pues, les ofrezco eso de cumpleaños, sin embargo, vamos a continuar aquí, ustedes tienen, a cambio, ocurriendo en su primera casa, las apariencias, como se está ofreciendo, quizás, está regresando a una mirada, o cierto color de cabello, o, presencia que ofrecías, ok, en tu vida, que, ya dejabas, pero ahora lo aprecias más, dándote cuenta que, hay que dejar ciertas cosas, y regresando a ciertas necesidades de tus límites y fronteras, y ofreciéndote maneras como de expresarte, ok, especialmente el invierno, quizás, tienes diferentes maneras de presentarte del invierno, de, de, verano, ok, y, yo sé que en el verano no uso yo nada de botas, y en el invierno, especialmente cuando hace frío, puras botas, 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 entonces, es solamente ejemplos, ok, que te estás ofreciendo, también cuidando tu cuerpo, manteniéndote sano, especialmente durante esta temporada, es muy, muy, muy importante, ok, y, también recordándote, también, que, si tienes júpiter cuadrándote, entonces, ten demasiado cuidado con mucho azúcar y sal en tu comida, ok, ok, porque, ah, tiene que filtrar esos riñones, ok, que, que, ah, el libra dirige a los riñones, entonces, es mucho, 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 y quizás, también, si uno entiende que, mira, los riñones aquí, acá atrás, y cuando son demasiado llenos, ok, están pujando, ok, toda esta área, está empujando, son como así de tamaño, lo demás de nuestro cuerpo, ok, y luego, eh, pensamos que tenemos dolores de, de la espalda, cuando realmente, es, son los riñones que no están filtrando bien, que está tomando suficiente de agua, no, nada de cafeína durante este tiempo, deja el azúcar, ok, deja de, ya dijimos, sal, y así se puede filtrar bien, y toma agua de, 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 temporada de, de, room temperature, ok, ah, temporada de, el cuarto, y no de, algo de frigo, que, que con este frío, ahora si están en lugares, con permiso, ahora si están en lugares, más calurosos ahorita, que en el invierno, yo sé que su del mundo, está más caluroso, entonces ustedes, sí, eso es otra cosa, verdad, pero, ah, estoy nomás avisando, que la gente cuando hace frío, y luego toman algo frío, que no está bueno para el cuerpo, se puede, ah, hacerle peor, ok, ah, también con, Júpiter allí, ah, tomando demasiado alcohol, no le va a ayudar, le puede hacerle más daño, y eso también, les puede hacerle daño, a sus dientes, como porque, eh, la luna nueva, dirige a los dientes, Capricornio, ok, entonces, si van a blanquearlos demasiado, ten cuidado, que no está tomando, esos, ah, tóxicos, pero a la vez, que si les duele algún lado, ok, recuerda que los dientes, es un mapa, eh, recuerda que soy un coach de health, y también nutricionista, ok, que, no, no vengo con, ciertas mentiras, no más de fábulas, para entretenerles, pero, eh, sus dientes, igual que sus manos, sus ojos, sus pies, la cara, y los oídos, son mapas, de lo que está ocurriendo, a todo adentro, los meridianos, están todos conectados, ok, y en cuando estamos entendiendo eso, si les duele algún lado, puede ser que es otra cosa acá abajo, ok, y eso es importante recordar, que tiene que filtrar, si está tomando demasiado alcohol, ok, azúcar, y, ah, cosas pesadas, que no deje, y si no está reposando suficientemente, recuerda que los riñones se filtran, entre la una de la mañana, hasta las cuatro de la mañana, si uno está despierto durante ese tiempo, no está permitiendo el cuerpo rejuvenarse, recuperar, reposar, ok, yo sé que cuando yo salgo y solamente, y me dejo llevar por horas más tardes que esas, es difícil para mí, ya, reponerme en mi rutina, el próximo día, me tarda ya mero cuatro días para regresar a esa rutina de dormir, dormir, yo me salgo de la rutina bien, rapidito de dormir, y, ah, por eso me tengo que cuidar bien, para que no me ocurra eso, porque luego me hago daño a mí mismo, no, dejándome reposar y, ah, limpiar, detoxificar el cuerpo, ok, pero son cosas muy importantes, porque luego, luego, ese afecta a su cuerpo, recuerda también que necesita, eh, cartílago, y, ah, eh, de los huesos, calcio, pero calzocitrato, ahora uno no puede absorber el calzocitrato si no tiene suficiente de magnesio fosfate, entonces tiene que recordar todo eso, ahora primero, primero capricornio, recuerda que yo no soy doctora, ok, antes que, que, eh, son las reglas que tengo que decir, mi abogado va a decir, no dijiste todo eso al principio, ok, pero, ah, si entiende que es necesario, ah, uno no puede absorber el suficiente calcio si no tiene suficiente magnesio en el cuerpo, es un efecto dominó, ok, pero comiendo bien a este tiempo es muy importante, hidrándose bien, reposándose bien, ok, y amándote, amar, hay que amarse, quererse, cuidarse, sabes cuáles son tus límites y fronteras, si tú no puedes andar tomando cinco copas de tequila y funcionar el próximo día, entonces no lo hagas, ok, no solo, ay, pero me lo estaba divirtiendo a cierto punto, ok, cuáles son esos puntos y, si vale la pena o no, pero a la vez entiende también cómo es lo que tú quieres ofrecer de ti mismo a otra gente, porque tú entiendes, tú tienes esa necesidad de proteger, proteger, pero también te caes por las falsas apariencias con la gente, ok, tú, tú te entregas a tener, a querer que la gente te vea de una manera, cuando tú luego te niegues quién eres de verdad de adentro, ok, a qué tanto punto vas a decir, mira, yo soy buena persona, todo, 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 cien por ciento, y ya no voy a ocultar ese lado, si tengo que ocultarme, luego esas personas no deberían ser parte de mi vida, entonces, te tienes que amar y aceptar y presentarte, y está bueno, y luego verás también, estás dando permiso a otra gente, aceptarse, y presentarse, y quizás están en el mismo nivel, en el mismo partido, en el mismo juego, en el mismo universo, y luego no hay necesidad de esas falsas apariencias, te sientes más cómodo, y luego cuando uno se siente más cómodo, se siente que más quiere juntar con esa gente, y se siente más aceptado, ok, continuando, entonces también Capricornio recuerda para tener mejor idea que está ocurriendo en tu vida, ok, hay que ver, pueden ser los pronósticos, pues ya los dije, de ver de su sol, signo sol, acidente, luna, y no de norte, ok, muy bien, y feliz cumpleaños, vamos a continuar ahora con, Acuario, hola Acuario, a ver, este bolígrafo no quiere funcionar, ay, vale, ok, Acuario, estamos, tenés cambios aquí, en tu vida, a, a, duodécimo, y, a, en la sección duodécima, donde es, sección de donde tenés reposar, cuidarse, espiritual, conectarse más, con el más allá, a, la sensación mística, ok, no estamos hablando de religión, pero tú, con la naturaleza, con las energías del universo, tú eres rebelde, quieres siempre romper las reglas, pero sin entender al principio, que las reglas serían necesarias, ahora, yo no estoy de, contra de ti, para nada, mi, 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 mi luna, es en, acuario, en la casa octava, y mi hijo es acuario, pero lo que digo es, entender qué partes, de lo que, de presente, si funciona, y mantener eso, y sacar lo que no funciona, pero una manera pasiva, flexible, porque cuando vamos contra el corriente, nos veamos, nos hacemos daños a nosotros mismos, no solamente a otra gente, ok, y luego cuando hay una, cuando estamos enfrentando directamente así, vamos a tener también, alguien tiene que perder, un grupo tiene que perder, y si lo hacemos poco a poco, integrándonos, y enlazando lo nuevo, el pasado, y dejando poco a poco lo del pasado, luego verán, mira que tanto que, los hombres usaban cierta manera de ropa, que hoy día, para nada, nada, nada uno lo ve, verdad, entonces también, las mujeres, pero era un cambio, ok, como la ropa, hay que hacer, el cambio de moda de ropa, poco a poco, para luego la gente, pueden ser flexible, y no se sienten de repente, rechazado su cultura, sus ideas, y eso es muy importante, pero ahorita, conectarte más, con el más allá, que tanto eres conectado, con el universo, ofreciendo, tus talentos, tus destrezas, a la consciente colectiva, ok, a la vez, apoyando tu propia necesidad, tu propio destino, ok, de ascender, y al destino de tu alma, combinando esas dos cosas, es muy, muy importante, a, 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 ese tiempo, de, jubinarse, rejubinarse, duérmete un poco más, duérmete debajo de un árbol, o ahí en la playa, si puede, si hace demasiado frío, pues, a, a, a frente de una chimenea, juega más, vaya ahí con, la naturaleza, ok, ¿cuáles son tus límites y fronteras hacia la, a, a, del más allá con tu espiritualidad tienes? ¿Cómo te llevas? Eso es muy importante, ok, que, que, que puedes ofrecer uno al otro. Dándote esa oportunidad de abrir y reconocer ciertas necesidades, y por cosas importantes para tu vida, así dándote, aceptando tus límites y fronteras, a veces te quieres, a complacer a otra gente, ofrecerte a otra gente sin reconocer tus, a, debil, a, tus responsabilidades a ti mismo, y eso es muy importante reconocer ahorita, qué tanto te estás respetando, qué tanto estás pidiendo que la gente te respeta a ti, a cierto punto que lo estás ofreciendo, enseñarles a eso, porque la gente nos trata en la manera en que le permitimos y le ofrecimos, pero hay buenas maneras que entretener y guiar a la gente a respetar nuestros, a, límites, fronteras y necesidades de la vida, ok, y, a, y, gozando de eso, aprendiendo de eso es muy importante, ayudando a otra gente, porque luego estamos dando permiso a otra gente también, que ellos pueden enseñar a nosotros, a amar a ellos, cuidar a ellos, pero te tienes que realmente reconocer, si necesitas de vez en cuando tomar una ducha larga, verdad, con el agua caliente, hagan eso, si necesitan ir a, a, tomar un, un baño con la, sal y malea, que hagan eso, si necesitas solamente sentar allí, leer, sin que nadie te platique, ok, que hagan eso, que pongan esas velas, los incensos, que ponen esas, haz tu ambiente para que estés cómodo y que lo respeta a los demás, eso es muy, muy importante, ok, y, y que tú les muestras a ellos, cómo es que tú necesitas divertir de la vida, enseña a los demás cómo necesitas tú estar feliz, y no solamente complaciendo a otra gente, ok, o escondiéndote para hacer esos gustos, vamos a continuar, si necesitas saber más, especialmente con este eclipse, que va a ocurrir, puede ir a nereasirena.com, para ver a, a lo que ofrezco, a los servicios astrológicos, y también hay que, para entender mejor este luna nueva, ver lo de su signo de sol, accedente, luna, y no de la norte, para tener una mejor idea para ofrecer, a ti, y usar estas energías positivas, muy bien, vamos a continuar con pieces, ok, pieces, ustedes, ustedes tienen cambios ocurriendo en su casa, un décimo, y son tus metas, tus amistades, ok, ok, a veces cambiamos nuestras metas, porque nuestras amistades han cambiado, y a veces cambian nuestras amistades, porque hemos cambiado nuestras metas de la vida, ok, yo sé que a veces, yo, yo no he estado ahí, teniendo tiempo para estar en Facebook, por, el pasado cuatro meses, no, no, tengo otras cosas que hacer, yo no puedo estar, tengo a mis ayudantes ayudándome, y ellos ponen los videos en Facebook, pero yo no estoy allí comunicando en Facebook, para nada, estoy agradecida que otra gente, si necesitan comunicar conmigo directamente, que me manden texto, o cosas así, pero algo, de real, verdad, porque a veces alguna gente dice, hi, llega el punto, llega el punto, hi, que no estamos así, oh, nomás pensando en ti, pues hay que decir, hola, pensando en ti, que tengas buen día, te mando un abrazo, chaucito, ok, porque si no está, voy a ver, me va a hacer caso, no, 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 muestran, no sean, ay, pues soy víctima, no, 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 soy solamente gracia, pues yo no quiero molestar, mira, esa actitud, dices, no está bueno para nada, pero si lo bueno de ustedes, tienen una conexión más allá con el universo, que pueden continuar a desarrollar, especialmente con todos esos eclipses que han tenido en tu signo, y también en el signo de sus parejas, en el Virgo, entonces ustedes han tenido que cambiar a ajustar y abrir temas y mejorar tus talentos, destrezas para mejorar hacia los demás, para ofrecer a la consciente colectiva y la sociedad, ok, pero usando tu destino de tu propio alma para llegar a esos puntos, y eso es muy, muy importante para ofrecer, ok, que quizás vas a regresar a conocer unos amigos, a reconocer, ok, a reunir, a amigos del pasado, juntar con ellos, o a ciertas metas que dejabas, pero ahora vas a tener un poco de tiempo, vas a regresar a esos metas, ok, o a esos grupos, para disfrutar, o no más para juntar, y eso es algo bueno, pero siempre entendiendo bien que uno tiene que respetar su propio límite y fronteras, si tú mismo no estás entrenando a otra gente, qué es lo que necesitas, pero sin embargo, mira, desafortunadamente, yo no estoy diciendo que todos los pisos son así, pero son pesados, ok, como dicen en inglés, high maintenance, intentan de ser vampiros de energía, en cambio que enraizarse y entrecambiar esa energía con todo el universo, con la naturaleza, intentan de robar la energía de otra gente, ok, no saben cómo ser seres únicos a solos, entonces a veces, aunque son adultos, los otros adultos vienen y dicen, ay, es como tener un niño alrededor, yo no tengo la energía a aguantar a ellos, son bien pesados, y se hacen víctimas, y ponen esa mentalidad y chían, y ahora mientras que hablan, pues, ok, hay que cambiar todo eso, ya no es necesidad, ya saben, mucho mejor si han estado viendo estos videos, ok, de Celestia Soul Wellness, ya saben que tenemos otro propósito en esta vida, y hay que disfrutar, pero cuidado con el acón, no necesitan anublarse más, ustedes conectan naturalmente, no necesitan a poner ciertas cosas de, porque pueden ustedes ir de sobre, y eso tener cuidado, porque eso afecta sus riñones, y luego se hinchan sus pies y sus piernas, y no funcionan bien, y luego acumulan demasiado grasa en el cuerpo, ok, y todo eso no está bien, entonces tienen que cuidar, cómo se están cuidando, a ustedes mismos, su salud, y también cómo lo están haciendo, para ofrecer vibras positivas a otra gente, incondicionalmente, ok, no con condiciones, incondicionalmente, solamente porque tiene, y sienten, meditar, y hagan el yoga, tai chi, los artes marciales, sociales, ok, ¿verdad? júntate con grupos de energías, y ábrete a eso, y verás que ustedes ya pueden estar, en cambio, que caminar, volar encima del piso, de tan bien, que ustedes se ponen cuando se unen sus energías ahí, con el universo, con el más allá, ok, de energías tántricas, y místicas, y haciendo eso, algo, una prioridad, porque luego, luego, tú estás, emitiendo vibras positivas, y ofreciendo a otra gente, y luego la gente quiere estar a todo a tu alrededor, ok, porque sí, no porque te estás haciéndote víctima, o con habilidad, ustedes requieren mucha atención, pero la cosa es, es que la gente no sabe qué tipo de atención, porque siempre están cambiando de opinión, y no eres muy fijo, pero lo bueno es, cuando ustedes tienen amor, que dan un amor increíble, ustedes saben cómo divertirlo, pero divertirlo sanamente, y saben, y ofrecer eso, y ustedes tienen esa comprensión, para dar un talento para bailar, un talento para gozar, y también de leer, y ver, y conectar, ustedes mismos deberían de seguir mis clases, las energías, ok, para ser shamans y curanderos, o como lo dicen ustedes, pero saben que es todo de buena energía, ok, para ser esas personas en su alrededor, ok, su vecindario, pensar en esas metas, porque tienen mucho, mucho que ofrecer, bueno, dices, mucho, mucho amor, ya saben que tengo, ahí estamos dispuestos para, cuipo hula, bailarines, ok, de la música hawaiana, también estoy dispuesta para las bodas, con ministro de bodas, de quinceañeras, del partismo, de los últimos ritos, ok, también tenemos servicios de salud, y nutrición, y servicios de, astrológicos, ok, ofrecer, estamos aquí, para ofrecer a ustedes, hacemos, tenemos servicios también remoto, que de larga distancia, que es muy, muy posible, especialmente a mí, yo hago eso mucho, mucho, ok, por teléfono, Skype, también, en grupos, si saben, los martes ofrecemos, tiempos de limpieza, y amor, y bendiciones, de, o, 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 los servicios allí, eh, que ofrecemos, donde, pues, solamente 15 dólares, si mandan el nombre de la persona, le ponemos allí, en parte de las mantras, en nuestras bendiciones que ofrecemos, y hacemos, ah, hay intenciones, eh, dependiendo qué es lo que uno está pidiendo, acerca de esa persona, solamente energía positiva, ok, no hacemos nada malo a nadie, eso es, nada, eso no tiene lugar aquí, con Celestial Soul Wellness, ni conmigo, con Heredia La Sirena, ok, pero, si, ven allí, que, estamos aquí, dispuestos para ayudar, y ofrecer siempre, vibras positivas, energías positivas, y apoyarles a, a crecer, ascender, y eso es muy importante, ok, muchísimas gracias, siempre, siempre, que están atentos, para la segunda parte, de esta luna nueva, de los tarot, el oráculo, de salud, ok, yoga, cristales, hierbas, y todas esas buenas cosas, muchísimas gracias, soy Nereida La Sirena, chau, 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 chau,